En primer término, muy buenas noches para todos, gracias por venir. Y lo primero es el agradecimiento, siempre he tenido en cuenta cada vez que me ha convocado a notar al organizador del evento a quien hay que agradecer. En este caso quiero agradecerle primeramente a Ricardo Ayer, que me escuchó y puso toda su atención, escritor San Carlino, él, con muchas obras importantes que ha dejado y que darán un recuerdo seguramente de muchísima gente. Y a la empresa familiar Ovalier, en el fin, y Mauricio, que cuando supe que estaban aquí ellos instalados haciendo este tipo de trabajo, no lo dudé, esto tiene que ser local y cueste lo que cueste, tiene que ser local. Voy a tratar de ser breve, lo que voy a decir. Mi agradecimiento al gobierno de San Carlos Centro por cedernos este lugar y por el aporte económico para la realización del libro, lo propio a la peña del taco, Rora Bantino, por su aporte económico propio. Agradecer a la familia, 1971-2021, 21 más de 50 años de actividad. Hablar de que... Agradecerle a todos los que han venido, como dije. Esto comienza en el servicio militar, ingeniero del antiguo 601, cuando pronto se retiraba la clase que dejaba el servicio militar y que hacíamos nosotros. Y se hizo una peña folclórica y alguien de las Fuerzas Armadas dijo a ver uno que se anime, dice, a hacer la revolución. Y nos miramos entre todos, nadie levantó la mano, lo levanté yo. Bueno, estuve presentando a su grupo folclórico que había ahí. Y ahí comencé con esta historia. Luego, meses después, el Grupo General Güemes, del cual también me fui, de alguna manera, integrante de la Comisión Directiva en algún momento, se presentó Miguel Ángel Morelli, que venía de... de ser conservación de Coquín, con San Café Cuadro. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de presentarlo. Había mucha gente, venía con toda su juventud y, por supuesto, su gana y su logro, como decís, Coquín. Después, a los pocos meses, fue los carnavales de la República, de la avenida Frey, en la ciudad de Santa Fe, donde de pronto me convocaron y aquí estuve. Bueno, realmente fue muy emotivo la cantidad de gente, obviamente, por razones lógicas. Es una ciudad importante, grande. Y unos carnavales verdientes de la tarde. Y es un jugador de una de las revistas del Club Atlético Argentino, cuyo director, en ese caso, o, mejor dicho, presidente de la subcomisión, era el señor Edel Colas, que siempre nos recordábamos. Y tuvimos una gira por varios lugares de la provincia de Santa Fe. Luego, el folclore, a mi canto, como decía Ricardo, a platos deportivos, en los medios de San Carlos, en aquel tiempo, inclusive ahora, todavía, para ti, falta alguno, y bueno, también lo hago. La orquísta nueva era del taco. Cuarenta y un años consecutivos en la fiesta argentina de la cerveza en los parques de San Carlos Sur. Todo mi historia. Desde el 78 hasta el año de las bodas de hoy. He conocido mucha gente allí, muchas comisiones directivas, gente que me apoyó siempre. Tampoco me hubo ningún tipo de inconveniente. Siempre fui un empleado y el empleado tiene que, de alguna manera, acatar todas las órdenes a quien organiza. Y de pronto, han pasado muchas subcomisiones, muchos presidentes, mucha gente que le puso el ombro a esa fiesta que, de pronto, era emblemática, puesto que estábamos en distintos lugares del país. Ah, San Carlos, la fiesta de la cerveza, una de las cosas por la cual estaba marcado San Carlos justamente por la fiesta de la cerveza.